¿Cuál es el desarrollo sostenible y familia? La familia como actor de desarrollo en una sociedad, y esto no es dicho sencillamente desde las convicciones, desde las preferencias, sino que desde la evidencia, también desde las políticas públicas, cuánto influye el considerar a una familia o a las familias al momento de diseñar políticas públicas. Y para eso tenemos el privilegio de tener a uno de estos expertos internacionales que va a participar de este seminario que se desarrolló en la Universidad de los Andes. Él es Ignacio Socias, que es director de Relaciones Internacionales de la International Federation for Family Development. ¿Está bien? ¿Por ahí va? Exacto. Por ahí está la cosa. Pero él es español. Catalán, pero convertido al madridismo. Eso es otro tema que conversaremos otro día. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y muy buenas noches, Matías. Interesante porque la familia, en este país, me imagino que en otras partes también, muchas veces se ha instalado una discusión casi como una discusión ideológica. Los profamilias no familias. Familias más grandes, familias más chicas. ¿Quién dijo que la familia era buena o era mala? ¿Qué se considera familia? Temazo. Bueno, todos esos temas están sobre la mesa, pero ahora lo quiero enfocar sobre en función del desarrollo de una sociedad. ¿Cuánto impacta una familia o el que tengamos más familias? En realidad, yo creo que todos sabemos que es una familia porque todos tenemos familia, todos venimos de una familia y todos sentimos precisamente lo que una familia aporta, que es el cuidado. Especialmente en los momentos en los que más lo necesitamos cuando somos niños o ancianos o estamos enfermos. Pero la importancia de la familia no se acaba ahí. Porque yo, si me permites, te preguntaría, ¿de dónde salen los ciudadanos responsables, los que importan para la sociedad, los que pagan impuestos, los buenos profesionales? Estadísticamente salen de familias que han ejercido esa tarea de cuidado, que es muy importante, por supuesto, para ellos. Estadísticamente, está medido que ciudadanos más responsables con su entorno, con justamente el desarrollo sostenible en las sociedades, provienen de familias que le entregaron más herramientas. Exactamente. Entonces, claro, si hablamos de la agenda de desarrollo sostenible, que es algo muy importante, resulta que empezamos a ver los objetivos. Educación, salud, igualdad, pobreza. Y todos esos valores y los modos de aprender a contribuir salen de la educación que se recibe en la familia. Dice que, en este estudio, dice que los resultados muestran múltiples ventajas de políticas centradas en familia, adecuadamente diseñadas, por ejemplo, para la reducción de pobreza. ¿Qué relación hay? Mencionaste tú esos factores de empleo, de igualdad, de pobreza, en relación a la familia. ¿Cuáles son las evidencias? Esto es un trabajo hecho por la UNICEF, es decir, no es una asociación privada, sino que sabemos qué significa, cuál es el respaldo de UNICEF en todo el mundo. ¿Qué evidencias hay en eso? Efectivamente. Este estudio, que está hecho por expertos de los cinco continentes bajo la coordinación de UNICEF, lo que muestra es que cuando una política pública se centra en la familia, no está ayudando solo a un grupo de personas. No es una política solo de infancia, o no es una política solo de mujer, o no es una política solo de discapacidad, sino que al ayudar a la familia está ayudando a todos y cada uno de sus miembros. Y, por lo tanto, sus efectos benéficos se multiplican. Tiene que haber algunas políticas específicas para todos esos grupos, pero hemos visto en este estudio, después de revisar más de 150 informes muy bien hechos, que sucede esto. Pero, ¿qué significa...? Hay una cosa conceptual que me gustaría que me explicara. ¿Qué significa apoyar a la familia? Tú dices, también se puede apoyar a los miembros de la familia. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que significa apoyar a la familia? Pues mira, pensemos en dos parejas que, por ejemplo, vivan una al lado del otro. Una decide libremente no tener hijos y la otra decide dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a tener hijos y a educarlos. Y yo pregunto, ¿qué efecto tiene eso para la sociedad? Pues como antes veíamos, que esos hijos, en la medida en que han estado cuidados, van luego a aportar a la sociedad todos sus conocimientos, todos sus valores como profesionales, incluso hasta su dinero a través de los impuestos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso que esa pareja ha aportado a la sociedad no debe reconocerlo a la sociedad a través de ciertos beneficios que supongan reconocimiento económico, pero también profesional, incluso reconocimiento social. La otra pareja, que es libre y legítimamente ha optado por no tener hijos, en contrario al censo, no ha desarrollado nada malo para la sociedad, es algo más neutro, es una decisión plenamente legítima, lo reconocen, ¿no? Exacto. Lo que tú te estás refiriendo es a que el Estado o las políticas públicas debieran incentivar la creación de familias porque crees que hay un valor agregado allí. No incentivar, sino respetar las decisiones personales y reconocer sus beneficios sociales. Las decisiones sobre familias son siempre decisiones totalmente libres y totalmente privadas, pero tienen consecuencias públicas, como hemos visto. Entonces, por eso es tan importante que el Estado no les penalice y muchas veces se les penalice. ¿Qué significa penalice? Por ejemplo, si el consumo de electricidad, a medida que aumenta, se va agravando cada vez más, pues a lo mejor gusta que... Bueno, a eso me refería con un incentivo, un incentivo económico, a que al segundo hijo tenga una subvención. A medida que no existen esos incentivos, si yo, por ejemplo, por tener una familia grande necesito consumir más agua, no se me debería penalizar por consumir más agua y muchas veces el consumo, a medida que va aumentando, va aumentando el coste, no linealmente, sino geométricamente. No quiero que se nos pase el tiempo sin preguntarte qué es familia. Todos entendemos qué es familia, pero no todos entendemos lo mismo por familia. Yo, por ejemplo, que en particular, no sé qué piensas tú y qué piensa alguien que nos puede estar escuchando en su casa, pienso que dos personas del mismo sexo que puedan adoptar a un niño, siento que perfectamente pueden completar y pueden ejercer las labores y pueden armar una muy buena familia, porque hay cariño y amor, hay ejemplos. ¿Eso está comprendido, esas diferencias en este estudio? Bueno, en este estudio lo que se trata es de qué ocurre cuando se ayuda a dos personas que tienen hijos y que los cuidan. No se contempla los estudios para nada ni la situación, ni el sexo, ni la religión, ni la ideología, porque esto va más bien a los efectos muy prácticos. Bueno, se podría decir, sin temor a equivocarse, dos adultos que se empeñan en común para formar a chicos, a chicas. Exactamente. Y no se hace una distinción. En esos estudios, ¿no? En esos estudios. No hay ninguna variable de ese estudio. O sea, podríamos, y podría yo, o es abusivo decir entonces, en que pueden generarse los mismos buenos efectos en una familia homoparental o hetero o heterosexuales, no habría ningún daño. Porque hay algunos que creen que puede ser dañino incluso para un hijo. Si nos ceñimos, no a este estudio, pero a los datos, es verdad que muchas veces las parejas homosexuales tienen una duración mucho menor. Eso es un dato estadístico. Entonces, lógicamente puede haber parejas homosexuales que lo hagan perfectamente bien. Ahora, en la medida siempre en que tengan ese compromiso. Bueno, y en las heterosexuales pasa lo mismo. Bueno, claro, efectivamente. Sí, sabemos y hemos visto todo en nuestro entorno que hay parejas que llevan muchos años y que son heterosexuales y que se ha roto ese compromiso, aparentemente. Absolutamente. O sea, ese no es un factor a considerar. Lo que hay que tener en cuenta siempre, y lo digo ahora que estamos a punto de celebrar el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, una gran promesa que se hizo en su momento y que todavía está en buena parte por cumplir, es lo que esa convención fija, el interés superior del menor. Y eso es lo que guía los estudios de UNICEF, como es lógico. Claro. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible que es lo que van a tratar en este seminario? Muy importante esta pregunta porque yo creo que el contenido de la agenda en la que se especifican esos 17 objetivos y 169 metas que están ligados a cada uno de ellos, es el documento que han firmado todos los jefes de Estado del mundo en el mismo lugar al mismo tiempo, en septiembre del año 2015. Entonces, me parece que algo en lo que todos los gobiernos del mundo están de acuerdo tiene muchísima fuerza. y de hecho constituye el plan de acción de las Naciones Unidas en el año 2015. Esos son objetivos de desarrollo sostenible, los cuales estamos todos, son los mínimos en que todo el mundo está de acuerdo. ¿Me podría mencionar alguno de esos mínimos? No, seguramente no todos porque deben ser muchos. Primero, objetivo número uno, erradicación de la pobreza. Objetivo número dos, hambre cero. Objetivo número tres, salud para todos. Objetivo número cuatro, educación de calidad e inclusiva. Objetivo número cinco, igualdad de género y de todo lo demás. ¿Y cómo se hace para pasar de las buenas intenciones una declaración que no conozco a nadie, no son los jefes de Estado, y conozco mucha gente que no va a ser nunca jefe de Estado y que lo suscribiría? Es más, no se me ocurre a alguien que no suscribiera, es como la importancia del agua en la navegación. Sí, es importante. ¿Quién no quiere un mundo sin pobreza, con justicia? ¿Quién? Bueno, estos objetivos en los que se pone todo el mundo de acuerdo es en que son alcanzables. Ah, ese es un punto, son alcanzables. Es un punto importante. Pero, efectivamente, has dicho algo muy, muy importante. Y es que ahí se fijan los objetivos, pero no se dice cómo se van a conseguir. Y por eso es la razón de este estudio. Nosotros con este estudio lo que intentamos aportar es, precisamente, que enfocando a la familia, enfocar a la familia es una de las formas, considerar a la familia como agente social es una de las maneras de poder avanzar mucho. Y si culturalmente, ya que usted mencionaste todos los países del mundo, hay países donde culturalmente, a lo mejor, lo pregunto, no lo sé realmente, la familia no es una forma de congregación, no es una forma, o no hay cultura que la UNICEF conozca, las Naciones Unidas que conozcan, donde la familia no exista como un ente de congregación social. La familia existe en todos los países del mundo. De distintas formas, pero en todas partes. Lo que ocurre es que la definición de familia es algo que, como es lógico, Naciones Unidas deja la legislación de cada país. Y eso tiene también la consecuencia de cuando se dice, bueno, Naciones Unidas, dices, no, Naciones Unidas respeta la soberanía, como no puede ser de otra manera, de cada país para decidir. Y, de hecho, hay formas de familia distintas en distintos países. Imagino. Basta con pensar en todos los países islámicos, por ejemplo, y las condiciones que la familia tiene ahí. Claro, pensar, por ejemplo, en la poligamia, en algunas culturas, que el orden familiar respecto a lo que ocurre en Chile, en Perú o en Colombia, es totalmente distinto. Pero sí, estos objetivos son comunes y son cumplibles. Exacto, y pueden ser alcanzables. O alcanzables. Ahora, lo complejo es que muchos de estos jefes de Estado que firman esto, después proyectan políticas públicas que van en contra, no solo de la familia, sino que de estos objetivos de los cuales firmaron. ¿Qué puede decir al respecto de una organización internacional como el jefes o como las Naciones Unidas? Sí, es muy importante, y en eso Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo grandísimo, que, para empezar, no digo ya los ciudadanos, sino los propios gobiernos, asuman, conozcan y se planten estos objetivos. Hay un instrumento que está dando muy buen resultado, que es que todos los meses de julio de cada año se convoca a los países que quieran para que expliquen lo que están haciendo y les pueda servir a ellos un poco como examen de conciencia, vamos a decirlo así, y también a otros para recoger buenas prácticas, etc. Eso es voluntario. El primer año no hubo muchos, pero ahora ya cada vez hay más. Y yo creo que, a partir de ahora, no concurrir a esa convocatoria de junio incluso hasta puede ser un motivo de querer evadir... Sí, pero hay países que se evaden de acuerdos de medio ambiente, de cuidado del planeta, y no tienen mucha vergüenza, y no hay problema. No sé, me imagino que el gobierno de Maduro, digamos, que da la miseria y la hambruna, hay familias que han tenido que dispersarse por el mundo, y la familia ahí hecha a pedazos. Trump, que separa a niños de las madres y de los padres cuando van entrando a su país. O sea, se me ocurrieron esos dos, pero puede haber muchos... ¿Hasta qué punto estas organizaciones no pierden autoridad de moral, por así decirlo, frente al mundo? Si es que solamente plantean temas, pero no tienen la capacidad de, al menos hacer el castigo moral de decir, lo que están haciendo ustedes no nos parece, destruye la familia. Las Naciones Unidas no tienen la fuerza de un Estado para imponer... Imponer no, pero dejarlo por escrito puede ser... Ahora, muchas veces hace recomendaciones. Lo que verdaderamente habría que superar ya es el veto que esos cinco países... Del Consejo de Seguridad. ...tienen el Consejo de Seguridad, porque efectivamente eso es lo único que impide muchas veces una resolución del Consejo de Seguridad que pueda declarar que una situación no es... ...poner de acuerdo a China y Estados Unidos, que están ahí, está Rusia también, está Francia, y está el Reino Unido, me parece. No es cosa fácil. Eso claramente es una medida anacrónica. Lo que pasa es que para superarla tienen que estar de acuerdo ellos. Y hasta hoy no se ha producido ese acuerdo. Bueno, interesantísimo este tema de la familia como un factor en el desarrollo. Esto es un estudio hecho por UNICEF en la búsqueda justamente de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un seminario... ¿Es abierto el seminario? Absolutamente, sí. Vamos a ver, me parece que es mañana en la Universidad de los Andes, a las nueve de la mañana. Sí. Todo el que quiera asistir está muy invitado. Exactamente. Y entiendo, Seminario Internacional de Desarrollo Sostenible y Familia, inicio el 28. Ah, solo mañana. Solo mañana. Toda la mañana, entre ocho y media y una. Exactamente. Usted dice que es abierto. Si no, digan que en este sociedad los invitó. Están invitados. Están invitados, porque es un tema que nadie puede ausentarse. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar aquí en Vida Pública. Muchísimas gracias a ti, Matías. Muchísimas gracias a ti, Matías. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y ya volvemos.